Desde el 2015 contamos en la provincia de Santa Fe, la ciudad de Santa Fe más específicamente, con una ordenanza que establece que los edificios de vivienda colectiva deben contar con módulos de estacionamientos en igual número para vehículos motorizados que para bicicletas. Cuando fuimos convocados las organizaciones ciclistas para discutir Santa Fe Ciudad 30, en ese marco planteamos las organizaciones los reclamos insistentes que estábamos recibiendo a través de nuestras plataformas y redes sociales de usuarios de bicicletas que vivían en edificios y que los consorcios de los mismos les prohibían el ingreso y también la guarda de los mismos. Entonces nosotros lo que hicimos fue plantearles a los concejales y a las concejalas que necesitábamos mecanismos precisos para poder de alguna manera poner en funcionamiento y en vigencia la normativa. En ese sentido, Franco Ponce de León, que actualmente está en el área de derechos y vinculación ciudadana, recibió nuestra demanda, nuestra inquietud, y nos convocó junto a todo su equipo a trabajar en un mecanismo que abra el sistema de información municipal para recibir este tipo de demandas. Así que es muy importante informar a la ciudadanía, a todos aquellos usuarios de bicicletas, que si viven en edificios que fueron construidos a partir del 2015 y cuentan con módulos de estacionamiento para vehículos, tienen el derecho de exigir también lugares de guarda y de acceso para sus bicicletas. La idea es trabajar en una red que está conformando actualmente el municipio con los consorcios de los edificios de toda la ciudad para que esto se pueda empezar a implementar. No obstante, los canales de atención ciudadana, a través del 0800 y a través del correo electrónico y la plataforma que tiene la Municipalidad de Santa Fe, ya están habilitados para recibir denuncias. Y lo importante también es que podemos incluso adjuntar fotografías donde podamos demostrar que estos edificios tienen los módulos para estacionamientos de automóviles y no así que se contemplan el estacionamiento para bicicletas.